Yo anoche lo llamé, le dije que extrañaba cuando nos veíamos Y quiero volver a sentir lo que sentíamos Y se pido en mi cama desde que me dijo adiós Pero no sé quién y cómo vuelvo a enamorarlo Es que hoy vuelvo a necesitarlo, me duele de eso yo pensarlo Yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como quiera va a ser mía Y yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía O tal vez que su cama está vacía, como quiera va a ser mía Me dice que todavía la llama se mantiene encendía Parece que le hice brujería Dime si estás soltero o si estás comprometida Dime si en las noches de desvelo sientes la cama vacía Porque el que sabe, sabe Cuando cerraste tu corazón Yo fui el que encontró la llave Cómo te sientes cuando te pasa a buscarle la nave Quisiera parar el tiempo pa' que el momento no acabe Estoy consciente de que no te enamoras Pero cuando te veo se nota el deseo de esa mirada pecadora Ojitos brillosos de cazadora Sentimientos fríos que con solo de abrazarme se evaporan Yo sé que antes de acostarte por mi horas Incluso me has visto chambeando mi jaca ruso Este amor es confuso dentro de tu cárcel me encuentro recluso Y tu nombre pasa en mi vida más que todas las cadenas que yo uso Un recuerdo comprobita Mi llamo y obligatorio voy a hacer lo que me pida Porque nunca se lo olvida Con los besos, las caricias y posiciones que le hacía Yo recordándote Y de repente te apareces de la nada así buscándome Y claro que acepté Si eres tan madura y me imagino en la cama castigándote Yo no sé por qué lo llamo todavía Será como me encendía O tal vez que mi cama está vacía Sé que de mí no se olvida Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez que su cama está vacía Como que capaz de ser mía Una noche sin luna Dos cuerpos en ayunas Bellagos se despiertan Soledad desayunan Mientras las penas fuman Recuerda la ocasión Aquella habitación donde dos almas se hicieron una Pasaron día a día Los días se hicieron meses Sin ninguna noticia Sin tan siquiera veces Sin comunicación Así de la nada malvada Me da una llamada Pidiendo que le envíe mi ubicación Si basta que desiste Lo que hicimos en la afombra Si basta con desumir Que le bese hasta la sombra De nuevo lo hice mía Su cuerpo lo hice mío Calentando la compasión Yo le quité ese frío Que esa mujer sentía Desde la lejanía Por más que yo le pisteo Me llama todavía Como quiera va a ser mía Por eso es que me llama Parece que me extraña Toda la noche en su cama Lo rico que lo hacíamos Me hace recordarla Y yo que estuve a punto De volver a llamarla No quiere con otro Por más que se desespera Se viene conmigo No se viene con cualquiera Me gustan todas las poses Que yo le hago a mi manera Eso con otro no te pasa Mami por más que quieras Los mejores momentos Los pasajos también Tu vida cambió Desde que yo te di Ahora es el momento Que vas tú decidir Si no te vas conmigo Yo te dejo Me paso pensándote Que no se te lo sabe Te sigo esperando Si en ti son largos los días Te quiero ver Porque mi cama está vacía Ya era la noche Sin ti son frías Buscando respuestas Pero tú no me contestas ¿Qué tengo que hacer? Para verte yo de nuevo Otra vez caigo en tu juego Buscando respuestas Pero tú no me contestas ¿Qué tengo que hacer? Para verte yo de nuevo Otra vez caigo en tu juego No sé por qué me llama todavía Será como la encendía O tal vez porque su cama está vacía Como quiera va a ser mía Yo no sé por qué me llama todavía Yo no sé por qué me llama todavía